¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Lili Tellez, bienvenidos a Cámara Libre. Hoy está en el foro el senador panista por Puebla, Javier Lozano. Yo le recomiendo que se quede a escuchar esta charla porque nos va a explicar específicamente con mucho detalle cuáles son los beneficios que tendremos los ciudadanos mexicanos con la reforma de telecomunicaciones. Le invito a que se quede. Senador, le agradezco mucho que esté aquí en el foro de Cámara Libre. Al contrario, muchísimas gracias, Lili, por esta oportunidad. El gran tema del año pasado, en los últimos meses, han sido, obviamente, las reformas, los grandes temas, cada reforma. Pero telecomunicaciones es de fundamental importancia para los mexicanos. Ya se habló mucho de ello, se ha explicado, en fin. ¿Pero qué sigue? ¿Cuándo vamos a ver resultados? ¿Cuándo vamos a ver beneficios directos? Específicamente, ¿qué sigue? Y ustedes como senadores, ¿qué les toca hacer ahora? De las buenas reformas, esta de telecomunicaciones es de las que da resultados en lo inmediato, efectos inmediatos. ¿A qué me refiero? Que tan pronto se publica la ley y entra en vigor, por ejemplo, cargos que te estaban haciendo como consumidor, como el hecho de que para consultar tu saldo en una tarjeta de prepago te cobraban una comisión, ya no se pueden cobrar comisiones. Entonces, cargos por larga distancia, tanto en telefonía fija como en móvil, se acaban a partir del primer minuto del próximo año, del 2015. Y eso significa un ahorro para los mexicanos de cerca de 20 mil millones de pesos que hemos venido pagando sin tener razón ya para pagar, porque la tecnología ha avanzado de tal manera que no se justifica más que se pague por distancia o por tiempo grada la digitalización de las redes. Entonces, son efectos que en lo inmediato va a sentir el mexicano, el consumidor, en su bolsillo, en sus consumos y claro, pues se lo estamos quitando a las empresas prestadoras o proveedoras del servicio o de los servicios que pues con base en una legislación anterior y en un sistema judicial donde podían ir evitando que las decisiones o las resoluciones les aplicaran de inmediato, dado este nuevo marco de leyes que tenemos en nuestro país, a partir de esta nueva reforma, pues estos efectos van a ser inmediatos. Ya más en el mediano plazo, ¿qué es lo que vas a ver? Vas a ver dos nuevas cadenas de televisión que le van a competir a esta casa, a la otra televisora nacional, vas a ver también una mucho mayor competencia en telefonía fija, móvil, en internet, en televisión de paga y esa mayor competencia se tiene que traducir necesariamente en dos cosas, mayor diversidad y mejor calidad de servicios y mejores precios y tarifas para la gente. Particularmente, creo que la telefonía y el internet son de lo que más interesa. Es correcto. Incluso más que haya más cadenas de televisión y eso. Exacto, sí. La telefonía y el internet, porque son ya como un artículo de la canasta básica, son de uso de cada minuto de las personas. Ahí pronto, ya sé que tenemos que esperar al último día del año o al primer día del año que entra, pero, ¿usted, senador, ve problema en cómo se van a implementar? No, no tanto problema. ¿Cómo se van a estar vigilando? A ver, ¿quiénes tienen que vigilar? Específicamente. Hay dos autoridades que tienen que estar muy abusadas para efectos de que las cosas se apliquen y se lleven a la práctica. La Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es la autoridad reguladora en el sector, tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión. Es de nueva creación, es un órgano autónomo del Estado mexicano. Es exactamente cómo va a funcionar, es el IFETEL. Es el IFETEL. ¿Exactamente cómo va a funcionar? Bueno, mira, funciona de dos maneras. El IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como autoridad reguladora, es quien otorga las concesiones, quien revisa y verifica, vigila el cumplimiento de las obligaciones, tanto de los títulos de concesión como lo que dicen los reglamentos, las leyes y la Constitución. Y entonces es quien trae una vigilancia muy estrecha sobre las empresas o sobre los operadores. Pero la Profeco, eso es bien importante que lo sepa la gente, la Profeco es quien va a seguir asistiendo o ayudándole al consumidor si tiene algún problema con su recibo, con el servicio, con la calidad del mismo, con un cobro excesivo, con un maltrato. Entonces, el abanico, digamos, mucho más dientes la Profeco ahora, pero además los derechos de los usuarios, de los consumidores y de las audiencias están muchísimo más claros hoy en la ley de lo que estaban antes. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya pusimos cerca de 20 fracciones muy específicas en la ley de telecomunicaciones de lo que le corresponde al usuario, a los consumidores, como derechos de ellos, por el solo hecho de ser consumidores. Entonces, fíjate que... A usted en lo personal, sí teme dos derechos, que a usted en lo personal le gusten mucho y sienta que había muchas necesidades. Ah, bueno, por ejemplo, si tú tienes un mal servicio o te cambia las condiciones de tu contrato sin avisarte o sin que tú estés de acuerdo, tú puedes dar por terminado ese contrato sin pagar ninguna, digamos, pena convencional, ninguna multa, por así llamarlo, a la empresa. Tú simplemente te sales y te puedes ir a otra compañía sin ningún tipo de penalización o cargo... No tienes que esperar un año y... Ah, y esa es otra bien importante. Te puedes llevar ya como derecho del usuario tu número telefónico, te lo tienen que cambiar en 24 horas, tu teléfono, tu número, te lo llevas con otra compañía sin cargo alguno, no tienes que pagar ya nada por eso. Y también te daban, te han dado unos aparatos que están bloqueados de tal manera que si tú le quieres poner el chip, por así llamarle, no es un chip, pero es la tarjeta SIM y tú le querías poner de otra compañía, no, está bloqueado y solamente funciona con esta compañía. Eso ya no va a pasar. Esos son derechos que le dimos ahora a los consumidores. Ah, y otro bien importante, si tú no usabas una tarjeta de prepago, que tenías tu lana en esa tarjeta, pero que pasaban dos meses sin que tú la movieras y sin que tú le metieras más dinero, en fin, el saldo remanente se lo estaba quedando la compañía a los dos meses. Ahora lo que decimos es que no puede caducar ninguna tarjeta de prepago antes de un año. Entonces, si tú te fijas, la suma de todos estos beneficios se convierten en que el usuario va a tener, y va a haber nuevas compañías, ya no solamente las que hoy estás viendo, va a haber las llamadas revendedoras. Va a ser una nueva compañía que sin ser concesionaria va a pedirle a una concesionaria que le dé... ¿De teléfono? Sí, de teléfono, de telefonía. Dame 10 mil números telefónicos, ¿no?, para la gente y dame capacidad de tu red. Yo me voy de cara, voy a voltearme con mi marca y con mis puntos de venta en el mercado a ir con la gente a decirle, oye, yo te vendo telefonía móvil, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Este va a apostar por tener muchos clientes, ¿sí?, con esa capacidad y con esos números que le compró a la compañía, pero se los va a vender más baratos. ¿Y en la oferta de Internet? ¿Por qué ya se apuesta todo ese Internet? Mira, aquí la idea es, a ver, por un lado, donde no llega, porque también hay que decirlo, en muchos puntos de este país, no llega a la competencia porque no es atractivo, ¿no?, porque quizás son puntos muy lejanos, porque el poder adquisitivo de la gente no da como para que sea negocio. Entonces, va a haber 250 mil puntos en este país, entre hospitales, clínicas, escuelas, plazas públicas, edificios de gobierno, donde va a haber Internet de banda ancha, gratis, para todo el mundo. ¿250 mil? Es un programa nacional de gobierno, pero además lo que vas a tener es que en los servicios de Internet, como cualquier otro servicio de telecomunicaciones, el prestador de servicios ya va a tener una concesión única, un título de concesión que le permita hacer todo lo que quiera y todo lo que pueda. Entonces, estas famosas ofertas de triple play, por ejemplo, tú lo decías hace un momento muy bien, a la gente más que interesarle que haya más canales de televisión o más programas de televisión, lo que quiere es que su Internet o su teléfono móvil funcione mejor, no se le caigan las llamadas, la velocidad sea muy rápida para poder bajar una serie en Internet o bajar algún texto, en fin. Entonces, lo que vas a ver son más paquetes de lo que se llama triple play o cuádruple play, que llega a tu casa... ¿El cuádruple cuál es? Pues que llega un prestador de servicios y te da los cuatro servicios, telefonía fija, móvil, Internet y televisión de paja. Y ya lo que tú vas a tener como suscriptor, te van a cobrar por tu consumo mensual, en términos de cuánta capacidad de Internet utilizaste, y eso es lo que te voy a cobrar, independientemente de lo que se haya transmitido en esa capacidad. Lo que queremos en este país, con esta legislación en telecomunicaciones y radiodifusión, es que México se meta a la sociedad de la información y del conocimiento. Así como hubo una era industrial, ya antes una era agrícola, bueno, pues ahora es una era una sociedad de la información y del conocimiento. Lo que pasa es que hoy ha habido una barrera natural para que más gente tenga acceso a esto, y es el dinero y es la capacidad tecnológica y la infraestructura. Como país estamos rezagadones. Entonces, lo que va a hacer esta legislación es incentivar que más gente venga, se instale en México, más empresas. Va a haber también otra red del Estado mexicano que le va a competir a la de Telmex para que se puedan colgar de esta red del Estado mexicano operadores, ¿verdad?, que tengan, que puedan servirse esa capacidad para prestar servicios a los usuarios, a los consumidores. ¿De telefonía y de internet? De telefonía y de internet. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que en términos de infraestructura, de desarrollo tecnológico y de competencia, lo que vamos a hacer es llegar a la gente que hoy no ha tenido el privilegio, y digo que es privilegio, porque hoy lo es, un privilegio como si fuera un lujo, cuando ya no debe ser un lujo. Es un derecho humano fundamental tener acceso al internet de la banda ancha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aún quien no tenga dinero, en esos 250 mil puntos de edificios públicos, parques, clínicas, hospitales, como tú dices, internet gratis. Y a los que ya tienen acceso y tienen un cierto poder económico, bueno, con más competencia, lo que vas a hacer es natural y evitando todos estos cobros, como te digo, como el de larga distancia, que ya no tiene razón de ser, al prohibirlo por ley, se acabó. No, tú sabes la cantidad de dinero que la gente gasta, sobre todo los que tienen familiares en Estados Unidos, los que tienen migrantes medio año, que se van a los estados del norte de nuestro país, que tienen que estar haciendo llamadas de larga distancia por su propio trabajo, porque venden artesanía, son pequeños comerciantes, pequeños empresarios, en fin. O por hablar, por cariño, por llamada personal. Bueno, no tiene razón de ser pagar eso que eran 20 mil millones de pesos. Eso de un día para otro, ¡pum!, se va a acabar. Pero si además le sumas que con la entrada de nuevas empresas van a bajar todavía mucho, mucho, mucho más los precios, quien no tenía acceso al servicio va a tener acceso al servicio. Quien ya lo tenía va a tener una mayor oferta o diversidad para poder escoger entre el prestador los servicios que más le convenza. Y si alguien no jala bien, lo acusas con la Profeco. Y la Profeco le va a decir al Instituto Federal de Telecomunicaciones, oye, tengo tantas quejas de esta compañía. Chécala, porque no está cumpliendo. Y entonces a esa compañía le sacan tarjeta amarilla o hasta roja si se la gana. Todo suena muy bonito. ¿Usted confía en que así va a ser? Yo sí confío en que así va a ser, porque diseñamos la reforma constitucional y la ley para que las cosas pasen y que ocurran para bien. Ahora, como la autoridad en la materia del Instituto Federal de Telecomunicaciones o IFETEL no depende del presidente, es un órgano autónomo, quien sí puede y debe estar detrás de ellos, somos nosotros en el Senado. ¿Diputados y senadores? Diputados y senadores, pero sobre todo el Senado, porque el Senado incluso hace, nombra a los comisionados, bueno, a partir de una terna del presidente, un proceso largo, pero es el Senado quien los pone y quien puede removerlos por causa grave, quien nos manda a llamar a cuentas dos veces al año o en casos específicos que también pedimos que comparezcan y que tenemos que checar y verificar que sí cumplan con todo este mandato que viene en la Constitución y en la ley. Yo soy presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República y por lo tanto, y llevo muchos años, como sabes, en este sector, Lili, y por lo tanto voy a estar muy, muy pendiente de que las cosas pasen, de que se cumpla con lo que dice la ley y sobre todo, como tú bien dijiste, las telecomunicaciones no son un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar otro tipo de propósitos personales, familiares, estudiantiles, mercantiles, comerciantes, servicio público para la medicina. Entonces, lo que necesitamos es darle ese herramiental, esos instrumentos a todos los mexicanos. Senador, pues tiene usted en este momento un cargo importantísimo que yo creo que muchos mexicanos se lo encargamos, por favor, que sea, que se cumpla así como usted dice y ojalá todo se aterrice. Pero mira, y además gracias por la confianza, pero ha sido un largo proceso, porque empezamos desde 1990 con la privatización de Telmex y la verdad es que viste que después de 20 años, 23 años, sigue teniendo esa empresa 70% de telefonía fija, 70% de telefonía móvil, 70% de internet, y pues ya, hombre, ya se trata de que otros jugadores también puedan crecer y que el gran objetivo, y con eso termino, el gran objetivo, el gran beneficiario de toda esta legislación tiene que ser el consumidor. Si no, esto será un fracaso. Senador, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lili. Buenas noches a todos. Senador Javier Lozano, panista de Puebla, ha estado aquí. Muy interesante el tema de telecomunicaciones. Lo vamos a seguir dando seguimiento. Yo soy Lili Tellez, le agradezco que haya estado con nosotros. Lo espero el próximo jueves en Cámara Libre y le recomiendo que siga con la programación del 13. ¡Gracias!